Muy buenas noches, vamos esta noche a hablar un poco del enredo este de Salucop. Nuestra invitada, doctora Sandra Morelli, quien fue la Contralora General de la República. A ver, primero, doctora Sandra, a dos de sus funcionarias que participaron en la investigación que usted hizo como Contralora, ¿las detuvieron a la cárcel? Sí, señor, las detuvieron el día viernes. Están detenidas con detención preventiva, porque supuestamente pueden contaminar la prueba trabajando todavía en la Contraloría, ya son dos funcionarias de carrera. Lo que llama la atención es que las dos son madre cabeza de familia, sus hijos viven obviamente de su sueldo, uno de los niños tiene cuatro años y pues generalmente se opta por la detención domiciliaria, que no entiendo. ¿Y las encarcelaron por orden de la Fiscalía? La Fiscalía le solicitó al juez de garantía, el juez de garantía dictó la medida y luego en la legalización de la medida de aseguramiento confirmaron la decisión y siguen detenidas. ¿Le han dicho que el enfrentamiento entre usted y el fiscal sigue? ¿Usted cree que sea un mensaje para mí? Pues no sé. ¿Usted cree eso? Yo no sé, no sé. ¿Pero puede ser? Me declaro impedida. ¿Pero usted teme que venga una orden de captura contra usted? Pues no vería el fundamento jurídico, ¿no? No vería el fundamento jurídico y espero que no. Pero según usted tampoco tiene fundamento jurídico la detención de sus dos exfuncionarios. Es que ellas comparecieron a todas las diligencias, colaboraron con las diligencias. Es más, cuando se les informó verbalmente que tenían que presentarse a la Fiscalía, ellas se presentaron voluntariamente, no fueron a la Fiscalía, sino fueron a la SIJIN, pero pues se entregaron voluntariamente. Digamos que no hay ninguna señal de que quisieran no atender el proceso. Eso por un lado. Por otro lado, pues realmente esta es una investigación que lleva mucho tiempo, siempre planteándose la posible ilegalidad de la manera como se obtuvieron las pruebas en el caso de Salupop. Y siendo cabezas de familia, ¿qué dirigencia se está adelantando? Pues mire, ellas interpondrán una tutela y esa tutela tendrá por objeto que les garantice al menor el derecho a no abandono y la protección de la familia, del núcleo familiar y la protección especial que merecen las mujeres. Esto pues obviamente es muy importante porque a pesar de que haya otro recurso, que es pedir la sustitución de medida, quedó programada para el 29 de diciembre. Entonces, pues usted me generará más de un mes en esa situación. Y en plena Navidad. Y en plena Navidad. Y la otra cosa es que ellas tendrían que haber estado en el patio 8, que creo que allá van los funcionarios públicos, en este caso las funcionarias, pero están en el patio 5. ¿Qué es? Que es cualquier patio, pero que digamos, seguramente tiene mejores condiciones. ¿Pero el delito de cuál las acusas es cuál? Son varios. Mire, son abuso de autoridad, no conservar la cadena de custodia, falsedad, seguimiento ilegal. ¿Qué serían los mismos cargos que le podrían haber hecho a ustedes? Pues que en la prensa muchas veces me los predican frente a mí. Yo no sé si yo estoy vinculada a ese proceso o no, porque a mí nunca me han notificado. Pero ellas actuaron por orden suya. Ellas actúan por orden de la ley, o sea, ellas... Pero en ese caso la ley era usted. No, yo no soy la ley, yo no me compito con la ley. No, ellas fueron asignadas a hacer una auditoría y aplicaron todos los protocolos que están previstos para recoger pruebas. Pero quiero decir, usted las instruyó. Claro. Según la ley. Claro, yo las instruí según la ley. O sea, el orden es, el presidente dice, hay defraudaciones en la salud, donde se toca sale un chorro de sangre, contraloría, fiscalía, policía, vayan e investigan esto, y entonces en desarrollo de eso se conforma un grupo para hacer estas investigaciones. ¿Y usted piensa intervenir en este caso? Pues mire, yo pensaba presentar la tutela porque creí que la podía hacer muy pronto, pero luego me buscó mi abogado y me dijo que realmente él prefería que le hiciera el abogado de ellas, que es el que conoce toda la problemática. Entre otras, porque se puede plantear que si yo intervengo estoy contaminando la prueba, y pues realmente yo no quiero, digamos, debilitar... Pero para que ellas no contaminaran las pruebas, según usted lo dice, ¿había que detenerlas? Eso fue lo que le dijo el juez de garantías a ellas. Pero también se puede plantear que yo las defiendo para hablar con ellas, entonces que así contamino las pruebas. Entonces, pues no las voy a defender. ¿Y esto no tiene solución? ¿Tendrá que esperar en la cárcel hasta...? No, el abogado puede interponer sus tutelas, el abogado que tiene el poder penal puede interponer oficiosamente una tutela para defender a los menores. Pero no parece justo, ¿no es cierto? A mí no me parece, pero pues toca esperar las decisiones de los jueces. Bueno, ¿y en qué va a ser pleito? ¿Cuál de todos? ¿Ese que originó la detención de las dos funcionarias? Yo no sé, yo no tengo realmente mucha información ni mucha claridad de los hechos. No sé en qué estado está, sé que a ellas ya las acusaron. O sea, digamos, lo de ellas va bastante adelantado porque ya les imputaron cargos y las acusaron. Y pues ahora piden la detención. Pero entonces, doctora... Están en... Deben preparar la audiencia, una preaudiencia que se llama preparatoria y viene el juicio. Pero doctora Santa, mire, el tiempo de hoy dice, en primera plana, nadie ha sido llamado a juicio. Caso Saluco impune tras cuatro años de pesquisas. Esto parecería ser una respuesta porque están demostrando que se están llamando a juicio pero a quienes investigaron una parasita. Sí, esa puede ser realmente una respuesta y es lo primero que se le ocurre a uno en el entendido que mi posición pues no es neutral, ¿no? En el sentido de que usted acusó desde siempre a doctora fiscal... Claro, y además de ese factor... ...de haber sido abogado de estar asino y estar defendiendo... Exactamente. Entonces, yo quiero aclarar que mi posición no es neutral, pero a uno sí se le viene a la mente pensamientos como eso. Pero usted piensa es que como el fiscal hoy tiene, digamos, facultad para ordenar esa detención y usted lo ha acusado muchas veces de sus supuestos vínculos con Saluco por haber sido él abogado de palasino, ¿todavía lo cree razonado? No tengo ni idea, Yamit. La verdad es que yo no tengo ni información ni la he averiguado, ni... O sea, yo realmente no le puedo afirmar que eso esté sucediendo. Lo que digo es que uno dice, pero qué paradójico. No hay sanción para los que se supone que tienen responsabilidad, al menos la tuvieron disciplinaria y fiscalmente y ante el Consejo de Estado, pero sí para los investigadores. Ese es un pensamiento subjetivo que a mí se me viene a la mente, pero pues que yo no le puedo decir sí, el plan estratégico es este, porque obviamente... Pero digamos, ¿el juez de garantías falla cuando un fiscal acusa? El juez de garantías, claro, y fue el juez de garantías el que aceptó la medida. ¿Ordenada por la Fiscalía? Solicitada. Entonces, ¿seguimos en las víctimas? Puede ser que se rompa este círculo vicioso. ¿Y qué pasó con usted? Yo no sé. No, yo me fui, atendí las diligencias vía Skype porque me lo permitió la jurisdicción, el tribunal, pero finalmente ya me citaron, o sea, ya cuando me acusaron y fijaron ya la audiencia, digamos las primeras audiencias que son de preparatoria del proceso y todo eso, pues... ¿Eso es Fiscalía o Corte? Corte, o sea, a mí me acusa la Fiscalía... Y la Corte... Y la Corte... Por el fueron. Exactamente, tramita todo el proceso. Entonces, en primer lugar, pues yo me siento mucho más tranquila ante la jurisdicción, o me siento tranquila frente a la jurisdicción que no frente a la Fiscalía. Y por otro lado, pues ya es también un momento en que yo debo estar presente para mi defensa porque pues nadie más que yo sabe qué fue lo que sucedió y qué se hizo y qué no se hizo. Entonces, también es importante que yo pueda ejercer mi derecho de defensa. A usted la Fiscalía la acusó por haber alquilado un restaurante, un edificio muy costoso para la Contraduría, ¿no es cierto? ¿Usted hizo adelantar una acción similar a la que han actuado contra usted a propósito de las contrataciones y ha hecho el fiscal tan elevadas? No, mire, eso en su momento sí se recibieron varias denuncias y eso se mandó a la Comisión de Acusaciones porque recuerde que hubo un fallo de la Corte Suprema, ahora ratificado por la Corte Constitucional, donde se establece que el fiscal no puede ser investigado por la Contraloría. Entonces, ese es un tema de Comisión de Acusaciones de tal manera... No, pero digo, ante la Comisión, claro está, ¿usted no piensa responder, digamos, con la misma moneda? No, 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 yo la verdad es que yo no soy contralora, no soy funcionaria pública, o sea, es un capítulo que está cerrado y que en lo que a mí hace referencia, pues solamente me concierne para mi defensa. Ahora, el interventor de Salukov ha dicho que la cifra que usted suministró cuando fue contralora sobre la deuda de Salukov no es tan elevada como se ha dicho. ¿Eso es así o no? Inmediatamente después de Comerciales, doctora. En el Fondo Nacional del Ahorro, tus cesantías son los primeros pasos del ser que amas en tu casa propia. Tus cesantías son la base para alcanzar tus triunfos y los de tu familia. Ya son más de 40 años cumpliendo los sueños de vivienda y educación de los colombianos. Trae tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y pregunta por nuestro nuevo producto Arriendo Social. Fondo Nacional del Ahorro Evoluciona Productos Bronco conoce las exigencias de los profesionales de la construcción. Por eso te ofrece una amplia gama de impermeabilizantes y soluciones integrales. El interventor de Salukov, doctora Sanda, dice que Salukov no debe lo que usted dijo como contralora que debía. Sí, digamos que ahí hay varias cosas para establecer. Primero, esa es una decisión de una autoridad que se llama la Contraloría. Digamos, no es un problema personal mío. Obviamente yo firmé y redacté y calculé con todo conocimiento y plena conciencia de lo que estaba haciendo y con todos los apoyos técnicos a que hay lugar. Lo dice con base en lo que dice una firma auditora que ya había sido contralora, así lo llamaba el superintendente Conrado, de Café Salud. Yo no sé si siendo Café Salud parte del grupo de Salukov, allí habría algún impedimento como para luego aparecer como un perito experto ante una jurisdicción, cuando, pues si él seguramente ya había dado unas opiniones positivas, estaba obligado a seguirlas sosteniendo, porque no puede ser incoherente, eso después le genera gravísimos problemas personales. Entonces, yo no sé, yo creo que no se verificó muy bien el régimen de los impedimentos. Lo segundo es que, digamos, todo el día se refieren a la Contraloría y es que el Consejo de Estado no les dijo hace mucho tiempo que tenían que reintegrar 750 mil millones y eso es una decisión en firme, con base a una demanda que se interpuso contra una decisión de la Superintendencia de Salud. Y es que el señor Procurador no dijo que había habido desvíos de no pago de cheques, porque los contabilizaban, pero no los hacían efectivos por 30 mil millones. O sea, aquí se han, digamos, pronunciado en forma definitiva varias autoridades y siempre han hablado de cifras, pues, mucho más abultadas, no es solamente el tema de la Contraloría. La Contraloría analizó única y exclusivamente los estados financieros, debidamente auditados, que ellos tuvieron a bien enviar y como hacen eso se trabajó. Pero es que, por ejemplo, el doctor Grosso, que es el interventor actual, dice que la deuda fiscal no asciende a 1.4 billones, como dijo usted en su fallo, sino apenas a 74 mil millones. No, mire, yo no conozco este estudio y pues realmente no tengo acceso a él y tampoco lo voy a buscar. Yo lo que le puedo decir es que las decisiones de Contraloría estaban técnicamente fundamentadas y con un acervo probatorio sólido y recogido de acuerdo al debido proceso. Yo lo que también debo decir es que los fallos se defienden solos. Ya lo que se hizo, se hizo y está firmado y si está demandado o no lo está, pero los fallos se defienden solos. Los fallos no tienen que ir con el autor detrás defendiéndolos. Defendiéndolos. Pero digamos que no sé cuáles son los fundamentos y estoy segura que hay un enfoque... Pero digo, pero ¿el fallo fiscal suyo fue demandado? Pues, Yamit, no fue demandado ante el Consejo de Estado contencioso administrativo en una acción de nulidad, según me enteré hoy, sino que hay una demanda contra mí, una acción popular y también hay una noticia crímenis por tener yo intereses económicos subjetivos en la liquidación de Salucop, según lo dijo el superintendente Morales y según lo dijo el señor Grosso y según lo dijo el ministro de Salud, que yo me enriquecía y me beneficiaba con la liquidación de Salucop. Entonces, estoy denunciada y está demandada la decisión. Todo eso, ¿a qué apunta? Que se caiga el fallo. Todas estas cosas confluyen en que... No, pero digo, ¿esto es distinto a la motivación que originó la detención de las dos exfuncionarias suyas? A ver, es distinto, pero todo gira en torno a Salucop. O sea, ellas porque recogieron las pruebas ilegalmente y esto porque el fallo salió mal, porque no sabemos sumar y restar. Por eso. Entonces, todo va contra la decisión, ¿no? No, pero un momentito, el fallo salió mal, según usted, pero el fallo era suyo. No, según mi... No, no, según su decisión, yo te digo. Según lo que me han... Por eso, pero el fallo era suyo. Sí. Es decir, si hay detención contra las dos funcionarias, ¿cómo no la va a ver contra usted si el fallo es suyo? Pues sí, claro, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, así que no le voy a decir que sí, que esa es la conclusión lógica, ya mía. Sí. Pero ese es un celujismo que usted ha construido de manera impecable. Pero entonces, ¿quién me responde? Yo no sé. ¿Pero qué sentido tiene eso? No, no, mire, la verdad es que yo no quiero avanzar ningún tipo de hipótesis en esto. No, pero digo, si las dos funcionarias suyas de carrera fueron acusadas, indicadas y detenidas por un fallo que usted dictó, ¿cómo es que a usted no le pasa a nadie allá así? Mire, digamos que ahí toca mirar las cosas mucho más puntualmente. La verdad es que el fallo no se dictó con base en esas pruebas, en las que ellas se recogieron, porque esas pruebas fueron objeto de mucha discusión, de mucha impugnación, de si la Contraloría podía o no sacar copia espejo, de si la Contraloría tenía o no función de policía. Entonces, a un cierto momento, la sustanciadora de primera instancia resolvió volver a practicar las pruebas. O sea, que lo que estas señoras hicieron, además, no fue tenido en cuenta en el proceso. O sea, que no existe tampoco una relación de causa-efecto. Pero, perdón, ¿entonces sí pudo existir alguna ilegalidad cometida por parte de ellas? No, pues yo, hasta donde conozco el tema y por lo que se hizo y todo, sostengo que toda la actuación fue legal. Lo que también es importante que se sepa es que fueron tanto los recursos, tanto la discusión de esa prueba, que la funcionaria de primera instancia dijo, yo prefiero volver a decretar las pruebas y voy a pedirle a ellos que me las entreguen, que son los estados financieros debidamente auditados, y no voy a consultar lo que hay en esta copia de los discos duros para evitar más suspicacia y para que el fallo se afirme. Pero, perdón. Entonces, tampoco tienen relación. Pero, a ver, primero, ¿cómo van a ordenar la detención de un par de funcionarios para revisar pruebas? Por haber recogido pruebas. ¿Ilegalmente? Cosa que no fue así, porque el planteamiento es que la Contraloría no podía ejercer funciones de policía judicial, están en la ley expresamente contempladas. No, pero, perdón un momentito. La Fiscalía dijo en su momento que la Contraloría no podía recoger las pruebas como policía judicial. Exacto. Exacto. Entonces... Eso lo dice, pero no lo dice la ley, y prevalece lo que dice la ley sobre lo que dice la Fiscalía. Bueno, pero la Fiscalía no puede hacer cosas que no diga la ley. Pero eso dice la ley, y entonces esa conclusión de que no se tenía funciones de policía judicial, pues es equivocada, es contra la ley. Es decir, ¿las dos detenidas no cumplían funciones de policía judicial? Sí cumplían y era legal hacer, porque la ley les sirve de soporte a su conducta. Pero digo, pero la Fiscalía dijo en su momento que no, que no podía. Pero, pues, ¿qué hago si hay fiscales que leen la ley o no la leen o no se la saben y dicen que la ley no dice eso? ¿Y entonces qué va a ocurrir? Ya me gustó y me hacen unas preguntas del millón. ¿Qué cree usted entonces que debe ocurrir? No, mire, lo que debe ocurrir es que haya un examen muy sesudo de la jurisdicción de todas estas aristas que han surgido en torno a este tema, y finalmente todas las cosas vuelvan a donde deben estar. O sea, que se establezca que los funcionarios investigadores o los funcionarios que hacen un gran esfuerzo por recuperar la plata de todos los colombianos, pues no son los que están delinquiendo, que eventualmente puede haber otros responsables de malos manejos, que son los que efectivamente vieron incrementar su patrimonio de manera más que exagerada, como todo el país lo conoce, y de pronto entonces uno dice, pues el castigo no tiene que estar acá, sino tiene que estar allá. Eso es lo que uno espera, y espera que eso quede muy claro en la jurisdicción. ¿Contra usted puede dictar autodetención la Fiscalía? No, la Fiscalía no puede dictar autodetención. ¿La Corte solo, no? Solamente el Tribunal, el Tribunal es mi juez de garantías, el Tribunal Sala Penal. ¿El Tribunal de? No, de Bogotá, Superior de Bogotá. ¿Por dónde, de quién? La solicita la Fiscalía, pero el Tribunal dice si hay mérito o no hay mérito. ¿Y no le da miedo? Pues es que yo tengo que confiar en el ordenamiento jurídico y en la razonabilidad, porque si no, imagínese, estaríamos en una demencia tipo la del Estado Islámico, entonces pues yo espero que no, ¿no? ¿Usted cómo calificaría la acción de la Fiscalía otra vez en este caso, al ordenar la detención de estas dos niñas? Lo que pasa ya a mí es que a mí me queda muy difícil calificarla, porque yo a su vez soy investigada por la Fiscalía, entonces por eso le digo yo, yo le digo lo que supongo y le opino como ciudadana corriente, pero además usted tiene que tener en cuenta que yo estoy investigada, que yo he sido señalada de tener intereses en esa liquidación, que tengan, entonces digamos que mi opinión es irrelevante, no sirve, no es una opinión pesada. Vale lo que digan los jueces. Claro, afortunadamente espero que sea así, eso es importante para Colombia, que sea un Estado de Derecho. Doctora Sandra Muchísimas, gracias. Gracias, Yamil. La pregunta para nuestros televidentes, si ustedes conocen más o menos bien el caso que ha enfrentado durante los últimos años a la doctora Sandra Morelli y al fiscal Eduardo Montalegre, ¿ustedes creen sí o no justa la detención que se ordenó contra las dos exfuncionarias de Sandra Morelli que participaron en la investigación de lo que ocurrió con Salucop? ¿Sí o no? Resultados al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.